Estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutos que vea gente que venga alguien y nos diga que se escucha todo bien, ¿no? Porque esa es la última prueba. Silencio... Estamos... Ah, voy a avisar en Discord. Que ya estamos en vivo. 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 Chóptense... ¡Suscríbete al canal! Bueno... A ver si hay alguien en el chat... Buenas, buenas... Todavía no sé si hay alguien... Ah, no hay problema... Hacemos... Hacemos para pasar un tiempo, cantamos una canción... No, estamos bien, vamos a esperar... A ver... Bueno... Acá me dice que hay cero personas mirando... Si hay alguien mirándonos, por favor, escríbanos en el chat... Queremos saber si se escucha bien... Si la música está muy alta... O... Si nosotros tenemos el sonido muy alto también... Bueno... No lo sé... Acá me dice que no hay nadie... Pero en vivo me dice que hay ocho personas... Así que... Me puedes pasar el link de aquí por... Por el chat de... Del stream... Para que lo pasen a algunos amigos... Si... Si... Es el... Debí pedirlo antes... No hay problema... Es nuestro Twitch... Ahí se lo pasé... Si no está en el Discord... En... En... En los avisos de la taberna... Ah, ahí va... Hay gente... Genial... Bueno... Bienvenidos... Eh... Ahí está Luciana también... Jeje... Bueno... Eh... Con... Ahí está Max también... Gracias por venir... Vamos a empezar entonces... Hoy vamos a hablar... De... El rol escrito... Una de las tantas variantes de los juegos de rol que hay... Para hacerlo... Invitamos a dos personas que tienen experiencia en esto... Porque yo no sé absolutamente nada de esto... Eh... Sé muy poco de... De... De juegos de rol escrito en general... Y sé muy poco de escribir también en general... Así que... Eh... Les voy a presentar a Fedra... Gracias por acompañarnos... Hola... No, gracias a ti por invitarme... Jeje... Quería preguntarte... Eh... ¿Cuántos juegos de rol escrito jugaste? ¿Cuánto tiempo? Como para establecerlo... A ver... Empecé a jugar rol a eso de los 11 años... En un foro que originalmente era... Bueno... Un foro para niños... Que tenía una sección para poder escribir... Y conversar... Lo que tú quisieras... Ahora tengo 26... O sea... Son 15 años que he estado jugando rol... ¿Cuánto? La verdad no sé... Pero muchos sí... Genial... Y... Eh... Cabra... Nuestro amigo del servidor... Uno de los moderadores del canal... Que también tiene experiencia de rol escrito... Así que cabra... Bienvenido... Gracias por venir... Buenas, buenas... Muchas gracias... Por invitarme... León... Un gusto estar aquí... Con... Mi gente querida de la taberna... Y bueno... También... La pregunta para vos es... ¿Hace cuánto jugaste rol escrito? ¿Cuánto jugaste...? Ah bueno... En el rol en general... Creo que ya voy para 3 años... Y... De los cuales 2... Me he metido en el rol escrito... Diría que este último año... Es en el que... Dejé... El rol escrito curiosamente... Perfecto... Así que tenemos una... Una... Un gran rango de experiencia... Entre los juegos de rol escrito... Así que... Para los que nos están viendo... Vamos a pasar a la intro... Y después... Al podcast... No sé si escucharon la intro... Y digo si vieron el video... Ustedes dos... Pero está buenísima la intro... Me encanta... Ya la van a ver cuando vean el video... Bueno... Vamos a empezar... Tal vez como... Algunas de las personas que... Nos están viendo... Yo tampoco tengo mucha idea... De... De qué se trata este tema... Así que vamos... Con la primera pregunta... Que es... ¿Qué es... El rol escrito? ¿Fedra querés... Empezar? Ok... Bueno... El rol escrito... Es como... Si escribes un libro... Donde varias personas... Pueden colaborar... Y aportan ideas... Situaciones... Personajes... En el rol escrito... En el rol escrito... Narras una historia... Tal vez... Puedes incluso... Entrelazarla... Con una historia paralela... Creas diálogos... De personas... A las que tú manejas... Es... Como un teatro... Un guión de teatro... Y tú puedes colaborar... Con una persona... Con dos personas... Con diez personas... Con dos personas... ¿Cabra querés agregar algo? Bueno... Si... Esta versión... Que yo comento... Del rol escrito... Es más apegada... Al clásico... Y otros juegos de rol... Que puede... Que se viene desde... La antigüedad... Vamos a decirlo... Los tiempos... Los tiempos anteriores... A la existencia del internet... Con el... Digamos... El rol por correspondencia... En... Los ochentas... Noventas... Cuando... Dungeons & Dragons... Tiene creo que... Desde los setentas existiendo... Y cuando tenías un amigo... Que... Vivía lejos... Y quería jugar... Dungeons & Dragons... Se cuentan rumores... De que la gente... Escribía cartas... De que ocurría... Y el narrador... Contaba historias... Así como algunos... Este... Personas que vienen a distancia... Y el correo antes funcionaba así... Ya con la llegada del internet... Todo se modernizó... Pero no al punto... Que conocemos actualmente... Sino que... El rol... Es más... Es el verdadero... Rol de internet... Donde se creaban estos... Foros... De... Vamos a decirle... 2000... 2001... O tal vez más... Foros donde se juntaban... Gente... Que decía... A jugar... Juegos de rol... Por el final... Imagino yo... Dungeons & Dragons... Y entre ellos... En un foro escribía... Una persona que ocurría... Y se iban turnando... A escribir... ¿Qué pasaba? Y formaban ahí una partida... Mediante texto... E imágenes... En su momento... Y eso era como se podía llegar a jugar... Los principios de jugar... Juegos de rol... En línea... Mediante textos... Y las descripciones... Todo esto escribiendo... Wow... Hay algo que... Tal vez por la costumbre que tengo yo... De jugar rol... Mesa... Que es esto de la... De la inmediatez de respuesta... Me imagino que requiere una paciencia adicional... Juegos de rol escrito... Como que vos... Enviás... Esta respuesta... Y esperás que te responda... Pero más allá de eso... Pero antes... Perdón... Antes de llegar a ese punto... En los juegos de mesa tenemos... Reglas... Para... Para situaciones específicas... O para situaciones más generales... Y para resolver esta parte de las reglas... Usamos los dados... Que nos dan el azar... Y... Al ser inmediata la respuesta... Hay que improvisar todo en el camino... ¿Cómo... ¿Cómo es la resolución de situaciones en el rol de mesa? Espera... ¿Quieres empezar? Bueno... En este caso... Cuando surge algún tipo de conflicto... O algo que no estaba planeado... Al principio... Quien tiene que guiar un poco... Es el rol master... La persona que... Inicialmente propuso el tema... Y puso las reglas... Pero no es que tengas que utilizar... Por ejemplo... Dados... O que haya una... Como una regla... A la que puedas... A la que tengas que ceñirte... Tú puedes... Escribir lo que tú desees... Serás libre de hacerlo... Siempre y cuando seas coherente... Con lo que ha escrito tu compañero anterior... O de lo que hay en la historia... O sea... Tú no puedes escribir Z... Mientras todos tus compañeros... Están en A... Tienes que seguir el hilo de la historia... Esa es la regla principal... Bien... Y... En los que vos jugaste... Cabra... ¿Cómo era? Para avanzar en una situación... O resolverlo... Bueno... Yo... Yo soy alguien relativamente joven... Nunca me tocó... Jugar en foro... A decir verdad... Yo ya... Viví ya en la época... Magnífica época actual de... De disco... Roll20... Y otras cosas... Donde ya tenemos bots... Que lanzan dados... Y páginas que... Pueden asegurar... Como que resolver esas situaciones... Ah... Es como una fusión... Sí... Pero... Cuando digamos... No disponemos de un bot... O no queremos... Dictarlo a la suerte... Por lo general... Se tiene un chat aparte... En el que... Tienen discusiones de... Oye... Yo pienso que pasaría esto... Yo pienso que ocurriría esto... Yo quisiera que esto pasara... O la historia demanda esto... Y... Entre ellos se llega a un consenso... De lo que... Ocurrirá... Si no... Se deja discreción del director de juego... Que está... Si es un buen director... Buscará un punto... Que ayude a la trama... Si no... Pues simplemente... Avanza la historia... Y vemos como reaccionas en base a eso... Se puede dar la situación de que... Muy tensa... Lo cual suele ser raro... Puede parecerle gente rara en texto... Pero... Hay que dar concesiones... Cuando uno no se está en la inmediatez... No... Tal cual... Pero... Lo de esas... Las situaciones tensas... Es... Es entendible... Digamos... Cuando ves... Una película y pasa algo... Y tratas de estar ahí... Debe ser igual al leer un libro... ¿No? A mí me pasa... Que encariñarme con un personaje... Y ponerme mal... Cuando algo... Terrible le sucede... Y... Entonces es... Resolver una situación... Claramente toma más tiempo... Más allá del medio... Si no de la... Del consenso entre las dos personas... ¿Esto también se aplica a los foros? ¿Pedra? O sea... Tú puedes conversarlo... Con las personas... Que están participando... Dentro del... Del rol que has planeado... ¿No? Si bien puedes ver un chat... Digamos por Whatsapp... En el mismo foro... Tenemos la opción... De que cuando esté escrito... Tú puedes editarlo... Entonces... Si hay algo que pusiste mal... Que de repente no va con la historia... El rol master te lo puede decir... O tú puedes preguntar... O yo no estoy seguro... Si eso está bien... Entonces puedes editarlo... Y se reescribe la historia... No hay ningún problema... Es mucho más sencillo así... A diferencia... Claro... Del rol de mesa... Que creo que lo... Actúa... Me dejaba jugando... Que no puedes borrar lo que ya dijiste... En el rol explico... Si puedes hacerlo... Claro... Tiene... Tiene sentido... Y... Y... Esta edición de texto... También... También la pregunta va para vos, cabra... Eh... A nosotros en el rol de mesa... Cuando hay que... Se puede hacer esto, ¿no? Se puede... Volver para atrás... Y... Resolver una situación de manera diferente... Pero es... Muchos consideramos, ¿no? Yo me incluyo... Como... El peor caso posible... Si... Una vez que se... Se estableció una situación hablando... No se vuelve para atrás... Hay que ver cómo se sigue adelante... Esto... Esto... Con el rol escrito... Se suena raro... Al poder editar el pasado... Sí... Porque por lo general... En rol de mesa... Pues... O en probos... Hicimos la acción de cantar algo, ¿no? De esclarar que va algo... Va a pasar... Y... Y vives con las consecuencias... En el rol por texto... También se puede hacer... Suele ser así... Igual... Mucho más raro... Porque es... Es papel... Y en teoría es piedra... No se puede editar... Pero se puede editar... Simplemente... Para eso te digo... Tenemos las pláticas... Y los debates... De qué va a ocurrir a continuación... Porque tenemos que... Continuar con ello... Claro... 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 Me imagino que... Requiere escribir... Bien... ¿No? El idioma que sea... Que estés usando para jugarlo... Tiene que... Ser importante... La forma en la que vos escribís... En el caso español... Poner las tildes bien... Puntos y comas... Respetar... Toda la puntuación... Etcétera... Porque... Al ser escrita la expresión... Lo que vos escribas... Tiene que reflejar exactamente... Lo que querés que pase... Entonces... Es un limitante... Que también escribís vos... Y... Jugarlo al escrito... Te ayuda... A desarrollar esa... Esa habilidad... Es importante... Sí... Pero no significa... Que si no tienes... Una buena expresión escrita... No puedas participar... Porque al final... Todo se aprende... Especialmente si lo estás practicando... Pero... Sí es importante... Que tu idea... Se logre transmitir... Para que las personas... Te entiendan... Porque tú puedes haber querido... Decir A... Pero todos... Te entendieron B... Entonces... No vas a lograr... Causar el impacto... Que tú originalmente querías... Con lo que has escrito... Pero igual... Con el tiempo... Tú vas aprendiendo... Y si eres la primera vez... Que estás... Jugando en un rol... O de repente no eres bueno... O escribiendo... De repente tus compañeros... Sí lo son... Y ya sea por costumbre... Porque estás bien... El texto que ellos colocan... Tú también aprendes... ¿Cara? Sí en efecto... Como me ha agradado... Que comenta aquí... Fedra... Pero sí... El... El... Leer... Tan solo... Interactuar... Ver las otras interacciones... Ayuda mucho... A darse a entender... No es lo mismo decir... No lo mato... A decir... No... Lo mato... Con una coma... Que es muy potente ahí... Y... Yo tengo... Un error muy común... Que de lo mejor se ha visto en el chat... Yo escribo muy rápido... Y a veces... Como hablo rápido... Escribo rápido... Y... Mis textos son horribles... Pero... En el rol... Tenemos... Escrito tenemos la ventaja... Del tiempo... De que a menos que te estén... Por alguna razón apresurando... Que sería raro... Tienes tiempo para escribir tu texto... Leerlo tú mismo... Ver el texto anterior... Y compararlo... A ver si me estás creando... Un choque de... Él está diciendo algo tranquilamente... Y tú estás gritando... Con mayúsculas... Y veinte... Exclamaciones... Tienes sus ventajas... Puedes leer... Entender... Y efectivamente... Ayuda a extender tu vocabulario... De alguna u otra forma... Si estás leyendo... O te ayuda a... Ampliar tu... Tu... ¿Cómo se dice esto? Vocabulario... Como se va a decir... Un pequeño ejemplo que puedo... Si me permites... Meterlo muy corto... Yo estoy... Yo dirigí una partida de... De B&D... Dentro de una montaña... Dentro de... Con muchas cuevas... Y él era de... El ambiente general era eso... Era una montaña... En el interior... Una montaña enana... ¿Cuántas veces... Uno puede meter la palabra... Cueva... Oscuridad... Angosto... Y... Caverna... ¿Cuántas veces puedes meterlo en un texto... Sin que suene... Súper rebuscado... De que la caverna oscura... Y talala... Y talala... Y el túnel... Ayuda mucho el rol escrito... A buscarte nuevas formas... Y ampliar tu vocabulario... Porque lo demanda... Me encanta... Me encanta... Ahora... Siguiendo esto... ¿No? Porque... Si bien digamos... Es una habilidad que vos... Probablemente... Tal vez practicás todos los días... O... Escribir... Es algo que aprendiste en la escuela... En la universidad... Lo que sea... El juego de rol escrito... Te ayuda a desarrollarla... ¿Les pasó a ustedes... Jugar con gente que recién empieza... El rol escrito... Y con gente ya experimentada? Lo digo... Déjenme establecerlo... Antes de esto... Cuando vos jugás rol de mesa... Y... Hay una persona nueva... Sentada al lado de alguien... Experimentado... Ya la diferencia se... La sentís... La notás... Instantáneamente... ¿Cómo es esta diferencia... De experiencia entre jugadores... En el rol escrito? Mira... Cuando estás jugando... Con alguien que ya tiene... Bastante tiempo... Te das cuenta... Porque por lo general... Sus textos son largos... Son dos párrafos... O un párrafo de... Veinte líneas... Y una persona... Que recién está empezando... A jugar rol escrito... Te escribe dos líneas... Tres líneas... Y a veces no tiene... Ninguna cohesión... Ningún tipo de coherencia... Y ya con el tiempo... Te vas acostumbrando... O la persona se va acostumbrando... Y empieza... Poco a poco... A ampliar el texto... Pero es porque... Como comentamos hace un momento... El vocabulario se va ampliando... Vas aprendiendo nuevas técnicas... Vas haciendo lo que tu compañero escribió... Entonces tratas de imitarlo un poco... También para no quedarte atrás... Y ser el único que te hagas escribiendo... Tres líneas... Mientras los demás están... Escribiendo dos párrafos... O todo en historia... En un solo post... En efecto... No podría haber hecho mejor... En cuanto a los... Juegos de rol... Yo lo veo como que... Mucha gente... Es raro encontrar a... Alguien experimentado... Porque... Por general... Suelen dirigir sus propias mesas... O escribir sus propios libros... Entre comillas... Y sí... Diferencias a alguien nuevo... Porque... Tiene pocas descripciones... Pero... No creo tan difícil el... Todos empezamos siendo... Novatos en algún punto... De lo que sea... Pero... El rol escrito... Yo lo veo un poco más fácil... Manejarlo... Porque como ejemplo... Todos... Por lo menos tienes que ver... Cumpliendo una educación básica... Sea lo que sea... Para... Para aprender a escribir... Cuando aprendes a escribir... A aprender a leer... Y aprendes a... A absorber historias... Las cuales tú también... Si te entres eso... Y dices... Oye... Yo quiero contarlo a mi propio... Una parte importante es que... Para entrar en el rol... De mesa... O de vida real... Que tiene otra parte que es... Convivir con otras personas... A algunos les gusta hacer una voz... Es mucho más intimidante... En muchos aspectos... Mientras que... En el rol escrito... Simplemente te escribe... Y no te van a... No ves a las caras de nadie... Nadie te está... Pues bueno... Con la mirada... No se pueden llegar a reír... A menos no... No en tu cara... Claro... Ocurre... O lo que pasa... Es mucho más amigable... A los novatos... Y... Ciene como dicen... Es muy padre ver una descripción... Súper elaborada... De... Cuatro cuartillas... Sobre cómo se viste el personaje... Cómo sabe esta sopa de... De lo que sea... Pero no hay que hacer menos... Al... Al que no sabe... Porque... No... Porque... Este... Ahí tienes una semilla... A mí se me hace algo muy bonito... Ver a un novato... Porque es como... Qué padre que tú estés disfrutando... El rol escrito por primera vez... Porque yo igual lo estuve... Y dices... Es muy bonito... Aprender a escribir... Aprender cosas nuevas... Te fascinas con todo... Genial... Me encantó la respuesta de los dos... Y ahora... Vamos a meternos un poco más en... En lo personal... Ya lo dije... Tal vez muchas veces... En otros streams... Pero voy a repetir... A mí el rol me ayudó... De muchas muchas maneras... A lo largo de mi vida... Creo que siendo... Una de las cosas más grandes... Fue a... A romper con mi timidez... Y... Siento que el rol escrito... Tiene el mismo poder... ¿No? Como cualquier actividad que se hace... En conjunto... O sola... Y quería preguntarles a ustedes... Cómo el rol escrito... Eh... ¿Los ayudó? A algo de... Propio... Tal como dices... Te ayuda bastante... A vencer la timidez... Porque conoces a otras personas... Yo era la típica niña... Que... Lloraba en un rincón... Y la mirabas... O sea... Llegaba a ese punto... Pero es porque yo no estaba acostumbrada... A socializar... O sea... Soy hija única... Y en vacaciones... Me llevaban de viaje... Y me la pasaba leyendo cuentos... Porque no salía a ningún lado... Porque era muy pequeña... Entonces... Como no compartía con nadie... Empecé a meterme... A páginas... A foros... Y conocer personas... Y... Empecé a noquecer el rol escrito... Y así conocí... Chicas que son mis amigas hasta ahora... Que ya llevamos 15 años de conocernos... Y de tan buena suerte... Que... Bueno... Como íbamos creciendo... Apareció Whatsapp... Apareció Facebook... Instagram... Entonces... Ya no solamente era ver lo que estaban escribiendo... Sino podía hablarles... Podía llamarlas... Y nos contábamos nuestras cosas... Y eso poco a poco... Va aportando la confianza que tienes en ti misma... Y eso por lo menos para mí... Fue un cambio radical... Porque ahorita no soy nada... A comparación de esa niñita asustada... Que era... Cuando tenía 10 años... 11 años... Me alegro mucho... ¡Cabre! De igual manera... Yo igual fui alguien muy... Muy tímido... Y igual cuando entré al rol... Dije... Oye... Esto está muy padre... Esto me gusta... Es muy divertido... Pero... Yo tuve la experiencia... Digamos... Del otro lado de la experiencia... Que yo empecé... Creo que tenía... 14... 15 años... Cuando empecé... Por primera vez... A entrarle al rol... Y... Me dieron unas patadas... Nuestras experiencias desagradables... Me he llevado... No quiero... Dar nombres de nada... Pero entre muchas comunidades... De las que hay actualmente... Principalmente... La gente española... La gente... Más experimentada... De... 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 Chato... Hermano en línea... ¿No? ¿No? Y todo eso... Pero no eran nada agradables... Para los novatos... Me... Como que no sabes usar tu hoja... Y siempre que yo decía... Oye... ¿Qué puedo hacer? O no entiendo esto... Porque yo tenía 14 años... Sí... Era como mi segunda partida... Decía... Y me... No sabes... No... No entiendes esto... Y... Yo entré sin mucho pánico de hombre... ¿Me están...? Es mucha presión... Es mucha presión... Hablar con extraños... Desconocidos... Que tu padre te dice... No hablas con desconocidos en internet... Y... Todo eso... Pues... Me... Me bajonó mucho... Y luego era... Los complejos de... Hablar... Internet en línea... Cuesta mucho el estrés... Y... Yo me hice para atrás... Dejé un tiempo el rol... Porque dije... Oye... Travesti no es para mí... Esto me da mucho miedo... Y decidí rendirme... Ya unos años después... Conocí más o menos el... Lo hablaremos de otro... El roleplay... Los servidores de... De roleplay... Que hay tantos en internet... Y... Me empezó a llamar otra vez la atención... Que incluían... Eran similares a las partidas de rol... Ya... Agarré un poco más de confianza por texto... Y dije... Oye... Esto está muy padre... Me inspiró y me volvió a acercar aquí... Donde ya... Llegué de hecho a tu comunidad... La taberna... Que es un lugar súper bonito... Y un espacio digamos... Súper agradable para... Gente novata... Donde me pude desenvolver... Y de buena forma... Conseguí... Juntar amigos cercanos a mi entorno... Meterlos ya al rol... Me ayudó muchísimo a... A manejar la presión social... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Que... Que sirva tanto... Cualquier... Cualquier forma de... De juego de rol... ¿No? Y... Por no alargar mucho el tema... Yo también estuve en una situación similar... En la que en un momento dije... No... No sirvo para esto... No voy a jugar más... Por suerte... Salí de ese pozo... Y acá estoy... Así que... Para cualquier persona que nos esté viendo... El rol es una actividad... Que nos puede llegar a ayudar... De muchas maneras... Como escucharon... Cada uno tuvo su experiencia... Tal vez... Mala si se quiere... Pero... Lo... Lo pudieron resolver... Gracias a... Esta actividad... Así que están todos invitados... A participar de los juegos de rol... Bien... Ahora... Ahora... Volvamos un poco a cómo se juega el rol escrito... ¿No? En el... En el rol de mesa... Está... Eh... El juego se separa en dos equipos... Entre comillas... ¿No? Que está... Los jugadores... Que cada uno tiene su personajito... Y... El DM... Que es... El contexto... El clima... Etcétera... Todo lo demás que no son los jugadores... Y... Esta distinción... Es súper necesaria para el juego... Sobre todo para algunos sistemas... Pero... ¿Cómo es esta diferencia de... De responsabilidad... En el rol escrito... Existe... El papel del DM... Y del jugador... Se puede... Se... Se modifica... A veces... Es lo mismo... ¿Qué piensan? Se pueden complementar... Por ejemplo... El rol master... Vendría a ser el DM... Eh... El rol master propone la trama... Y da las pautas que se deben seguir... Puede ser que tenga ya una historia en mente... Y quiera ceñirse a ella... Lo que va a requerir... Que se encargue de controlar todo... Incluso... Manejas a dar... Por ejemplo... Imprevistos... Cosas que salgan de la nada... Imagina que fuese... Una obra de teatro... Todos siguen un guión... Pero eso no quita... Que de vez en cuando... Puede haber algo que no esté escrito... Y ese es el aporte del jugador... Sin embargo... Si el rol master lo permite... Y planteas un inicio... Que todos pueden aportar ideas... Sin importar lo más loco... Que puedas imaginar... Entonces... El mismo jugador... Puede crear obstáculos... En situaciones que no fueran pensadas... Como si fuese el rol master... O sea... Es un complemento entre ambos... Pero el rol master básicamente... Es quien propone la idea... Y pone las reglas... Originales... Digamos... Pero pueden variar... Bien... Bien... Ahora... Ah bueno... Ya... No hay problema... No pude quitar el botón de... Emotear... Ya... Yo veo al rol escrito en parte... Como un... Un baile en un vals de dos... En el que no puedes bailar este... Tú solo... Porque... Si en el rol de maestra es importante... Tener que... No falte un jugador o... A veces puedes llevar... Tratando una sesión con uno o dos jugadores... Puede pesar... En el rol escrito... Ambas partes son indispensables... Porque... Como jugadores no puedes inventarte... Yo la voy a pasar esto... De ocurrir esto... Porque... No... Solo sería que... Únicamente sería diálogo entre dos personajes... Y el... Y el escritor... El... 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 No puede inventar... Mejor escribirte una novela... ¿No? Si vas a estar solo... Claro, claro... Porque... Yo le doy mucho más cohesión... Porque... En el rol de mesa... Tienes... A tus gentes interactuando... Viéndose... Y escribiendo... Mi personaje es así... Y esto va a pasar... Y detalles... Muchos de ti es que no puedo explicártelo en ese momento... En el rol de texto... Cada jugador es... Es tu mundo... Porque tú les pones... Tú les pones en un cuartito... Y escribe el cuarto... Lo más detallado que puedas... Lo más lindo que quieras... Y los jugadores van a... Entre más de los detalles... Más se lo creen tus... Tus... Este... Jugadores... Más le aportan... Más... No solo dices... Estás en un cuarto... De metal... Dices... Estás en un cuarto de metal... Frío... Está oxidado en esta parte... Esta otra parte se ve abollada... Esta otra parte... Tal... Entre más herramientas... Tú les des como narrador... Como director... Más le estás dando ellos para alimentarse... Más... Y lo mismo... Ellos más pueden responderte... Pueden darte más para trabajar... Es un... Es un juego de ping pong... Muy padre... Y en el que... Considero que... Va a ser tan... Va a ser tan creíble... Y tan disfrutable... Como tú le pongas... A... A tu mundo... A tu texto... Como los demás le pongan al suyo... Porque tú puedes describirles... Una ciudad... Muy detallada... Con árboles... Con flores... Con mercaderes... Y ellos simplemente... Van a darte descripciones muy... Vas... No va a servir de mucho... Pero al menos vas a darles una ambientación... Es... Es... Y me gusta a mí... Tiene un poquito más... Es más que nada importante... No... No verlo de la forma convencional... De juego de rol... De qué haces... Esto es lo que ves en el mapa... Porque no hay casi un mapa nunca... A no ser que tú te hagas el trabajo extra... De poner un mapa... Sino es más de... Vive esta aventura... Lo que quieres hacer... Entonces es un complemento... Como que... El DM va a establecer... El lugar donde van a estar los personajes... Y cuando ellos interactúan con las cosas... Pueden tomar decisiones narrativas... A diferencia del rol de mesa... ¿No? Que el DM siempre tiene la palabra... Pero... En el rol escrito... Vos como jugador... Podés decir... Tal... Voy a estar muy equivocado... En lo que voy a decir... O tal vez no... O tal vez voy a tener suerte... Pero vos en el rol escrito... Una vez que estás en una situación... Como jugador... Podés tomarte la libertad de... Incluir una persona más... En el lugar donde están... ¿Está bien esto? ¿Quieres decir algo, Freda? Es que depende bastante... De la historia... Y de si el rol master... Te lo autorizo o no... Por ejemplo... Tú puedes añadir una persona... En el rol... Si es que el rol master te lo autorizo... Sabes que sí... Está bien... Hazlo... Porque si es que te va a aportar a la historia... Genial... Adelante... Pero a veces... Precisamente porque el rol master... Tiene ya una trama pensada... O un final pensado... Te dice... No sabes qué... Trabaja con lo que tienes... Y con lo que te ha dado en este momento... Por eso la ventaja de la edición... Si ya lo pusiste... Lo puedes borrar. Yo estoy totalmente a favor... No solo de que los sellos... De que los jugadores lo creen... A mí me gusta creárselos... Porque... En cualquier libro... No vela... Lo que veo... Es muy importante... Saber todo lo que puedas... Porque todo te dice... En un texto todo te habla... Un pequeño ejemplo... Harry Potter... Te hablan sobre los tíos de Harry... Que no aparecen casi... Pero te los mencionan mucho... No son gente cruel... Son... Lo tratan mal... Detalles... Lo forman... Es una parte importante del personaje... A mí me gusta mucho... No empezar las partidas... De juegos de rol... Directamente son de un grupo... No... Eso a los es... Mucho en mesa... Ustedes están juntos... Son mercenarios... Son amigos... Lo que sea... A mí me gusta mucho... Cada quien esté en su lado... Y díganme... Su entorno... Con quién se mueven... Con quién hablan... Yo a cada jugador... Le creo 4 o 5 NPCs... Porque son su entorno... Son con quien habla... Si alguien es... No sé... Un cirquero... Le creo su circo... Le creo en que trabajan... Alguien es un leñador... Le creo... La gente que le compra la madera... Y ya en un punto los junto... Porque... Esa es la historia de cada quien... Cada quien... Es su propio... Entre comillas... Protagonista... Porque es un texto... Y todos tienen la misma valía... Leo no se te escucha... Ahí se escucha... Ahí está... Ya... Ahora entiendo... Cuando decían lo de la edición del texto... La razón por eso... Y cómo se conecta también... Con las charlas... En paralelo que tienen... Para tomar una decisión... Entonces... Todo eso converge en... Lo que va a quedar escrito finalmente... En el texto... Ah... Está bien... Ahí... Ahí entendí... Ahí entendí... Eh... A mí obviamente me va a sonar raro... Pero porque yo no tengo ni idea de esto... Y nunca lo intenté... Lo intenté una vez... Pero fue hace mucho... Y... Esto... Esto... Muchas... Me sugieron muchas preguntas... Esa vez que intenté... Guardar el escrito... Porque... Como que yo tengo la... La cabeza preparada para... Jugar el rol de mesa... Obviamente... Y solo se me ocurren... Cómo funcionan las cosas... Para el rol de mesa... Entonces... Como... Como DM de rol de mesa... Yo quiero preguntarles a ustedes... Cómo... Cómo se prepara una aventura... O una historia... O incluso... Bueno... No sé si tienen una sesión de juego... Cómo es el... El espacio temporal de juego... O sea... Tú puedes... Bueno... El rol master... Es quien propone la idea... Eh... Puedes sacar la inspiración... De donde quiera... Puede ser una aventura medieval... Puede ser... Eh... De algo que hayas visto en el cine... De una canción... De una canción que te haya gustado... De donde sea que se hagas inspiración... Tú puedes crearte una trama... Y en base a eso... Es escribir tus reglas... Para que los demás puedan unirse... Eh... Una vez que tienes eso... Propones lo que es... Bueno... Colocas lo que es la ficha... Una ficha básica... Nombre... Edad... Historia... Que para eso... Como decía antes... Cabra... Es bueno de que... Le hayas creado una historia... Para ello a tu personaje... Decir quién es... De repente puedes colocarlo dentro de tu imagen... Como tú desees... Pero... Con tal de que haya una pequeña idea... Y que los demás logren entenderte esa idea... La historia se va creando sola... No es necesario que tú tengas... Ya... Todo pautado... O que se asigne todo... A tu idea original... A menos de que tú quieras hacerlo... Pero yo creo que lo bonito del rol escrito... Es que todos van a aportar a esa idea... Y pueden hasta transformarla... Y volverla mil veces mejor... De lo que era originalmente... Bueno... Yo he jugado tanto en mesa... Como en texto... Y... Concedo importante que... Un doño en máster... Entienda que no es su campaña... Es nuestra campaña... Hacia lo comunista... Porque entre todos la armamos... Porque... Como digo... Es indispensable jugar esto... Pero... Algo que sí me gusta hacer... Y he hecho... Y aún me falta por mejorar... Son pautas... Que yo hago para... Empezar una campaña de rol por texto... Y yo me tardo... Digo... Se va a abrir esta mesa... Junto a mi gente... Y a todos les digo lo mismo... Eh... Establecemos... Digamos... Normas gramaticales... Que son estos... Son... Mira... Para los textos... Vamos a poner el nombre del personaje... Dos puntos... Y... Lo que dice... Para las acciones... Pues vamos a ocupar asteriscos... Para los pensamientos... Paréntesis... Para tal cosa... Va a ponerse... De tal manera... Porque... Ayuda a la... ¿Cómo se dice esto? A la... A la lectura... A entender cómo se está... Planteando el texto... ¿Qué es qué? Como digo... Ya sea por Discord... Que es la herramienta... Primordial... O por WhatsApp... Porque he llevado algunos errores por WhatsApp... Que es muy raro... Se crea más de un chat... Para que... Se pueda manejar las bromas... Los genes... Las discusiones... Las dudas... Aparte... Y no corten el texto directamente... Yo se ocupo... Yo se ocupo de hojas... Hojas de... De... De Doños and Dragons... Y de vampiro... Porque he hecho uno de vampiro... Para tener a la mano... ¿Qué hace tu personaje? ¿Qué no puede hacer? Establecemos reglas de... Nada de... Chistes OS... Nada de violencia... Nada de... Cosas turbias... Porque es importante... Porque... A ver... La gente cree que... Porque es texto... Puede hacer lo que se le dé la gana... Uno... No va a... No va a notarlo... Y... Ah... La retroalimentación... Normalmente acaba una partida... Una sesión de 4 horas... 5 horas... ¿Qué les pareció? ¿Qué les gusta mejorar? Yo hago eso constantemente... Y... No hacemos sesiones... Fijas... No hacemos... Hoy vamos a jugar... No... Jugamos... Todo el tiempo... No suelo... Eso queda ahí... Escrito en el chat... Y... Y... Se va actualizando... Es lo que sucede... ¿No? Como los foros... Digamos... Exactamente... Para no tener a... A todos aburridos... Porque sea el turno de esto... Porque nos juntamos... Pero alguien se tarda... Muchos horas hablando es... ¿Qué quieres hacer? Ah... Ok... Me lo escribes... Me lo pones... Seguimos hablando con la persona en turno... Si veo que esa persona... Deja de contestar por... Tantos minutos... Una hora... Paso al siguiente... O hago una mención... ¿Quién quiere seguirle? ¿Qué está pasando? Para mantener esto fluyendo... Y... A veces tengo una cola de espera... De... De los turnos... Casi casi... Sin escribirlo y nada... Yo anoto aquí... Le toca a este... Es tu sección de este... Si este no se presenta... Pasamos al siguiente... Porque es... Claro, claro... Es constante... Ya rara vez ocurre que... Acaba digamos de leer un capítulo... Porque me gusta manejar capítulos... De llegar a tal punto en la trama... Ok... Un descanso... Y pasa un tiempo en el que no... No... No se rolea porque tengo que acomodar cosas... Ah... Entiendo, entiendo... Bien... Bien... Bueno, me gusta... Ahí se entiende más... Esto... Me lleva a otra pregunta... Pero quiero... Hay una pregunta al chat que me gustó... Que la hizo Carlos... Que dice... ¿Creen que en estos tiempos del COVID... El rol escrito ha tomado más importancia? Ya que hay personas con PC... Regulares... O mala conexión a internet... O entornos y vecinos ruidosos... O cosas por el estilo... Creo que para personas que ya tenían una noción... Del rol de escrito... Si ha sido una ventaja... Porque han tenido más tiempo... Para poder escribir... Hace un momento... Que ahora estaba comentando... De que él tiene como un orden... Para que cada persona pueda... Rolear... Se respete el turno... En mi caso... En todos los roles en los que yo he participado... No había nada... Bueno... Había un orden original... Pero... Digamos... Yo podía decir algo... El día lunes... Y nadie más escribía hasta el día martes... Entonces... No es necesario que todos estemos reunidos... En ese momento... ¿No? Pero ahora con lo del COVID... Como todos estamos en casa... Todos estamos encerrados... Y todos estamos con nuestro internet... Creo que hay más disponibilidad de tiempo... Para sentarte a escribir... Conectarte ya sea por Discord... Por videollamada... Por Skype... Cuando tú quieras conectarte con tu grupo de rol... Y sentarte un rato... Escribir y hacer un foro... Donde sea que estás roleando... ¿No? Pero creo que... De nuevo... Ha cobrado más importancia... Para aquellas personas... Que ya tenían noción... De qué era el rol de escrito... Porque... Así como estamos jugando nosotros... De manera escrita... Hay otras personas que también se reúnen... Para jugar rol de mesa... Pero por videollamada... Entonces... Depende bastante de... Si ya sabías... Qué cosa era... O si es que lo sabías... Curiosamente... Sí... Yo apoyo eso de que... Curiosamente... Yo usaba el rol escrito... Porque yo no tenía la misma libertad... Para el rol... El rol por videollamada... Porque... Vivo con mis padres... Porque no tengo tiempo... En la universidad... Porque estar cuatro horas... Hablando y... Gritando y riendo... Altera a los vecinos... Y me ayudaba mucho... Pero... Curiosamente... Con el COVID... Sí... No dudo que aumentó el número de rol escrito... Y de hecho... Me alegraría... Me parece justo... Porque hay más gente... Con horas desperdiciadas... Que están esperando a su siguiente sesión... Pero curiosamente... Yo empecé a irme más ahorita... Por el rol de videollamada... Porque dije... Va... No estoy tan ocupado... Dispongo de cuatro horas... Voy a buscar una partida... Está bien... Los entiendo... También hay más tiempo... Para jugar rol de mesa... Jajaja... Eh... Bueno... Quiero... Quiero seguir con... Con esto de... De ir el rol... Cómo es... Cómo son las cosas... En el rol escrito... Algo... Algo común... Que nos pasa... Creo que... Cualquier persona que juegue... Cualquier versión de rol... Es... La transición de jugador... A... DM... O... Role Master... O... O... O el papel que sea... En... En mesa... Viene cargado de un montón de responsabilidades... Y... Y cosas que hay que hacer... Pero... Cómo es esa transición en el rol escrito... Con... Con todo lo que ya venimos hablando... ¿No? Siento que el DM tiene que tener... Mejor establecido todo esto que ya mencionamos... Pero... Cómo fue también para ustedes esta parte... Eh... Creo que sí es diferente a jugar el rol de mesa... Aunque... Bueno... Por mi parte no hay mucha diferencia entre... Ser rol master y ser jugador... Ya que ambos te van a aportar ideas a mi historia... Tal vez... Dependiendo del caso... El rol master en algunas oportunidades... Puede encaminarte a la historia... Si es que se ha apartado mucho la idea principal... O si es que se han quedado estancados en alguna situación... Ya que se va a encargar de controlar el tiempo en la narrativa... Y imprevistos y demás... Pero en los roles donde hay aporte por todos lados... Y el rol master permite que todos creen... Ese tipo de situaciones... Y bueno... O cualquier tipo de imprevistos... No hay mucha diferencia realmente... Siempre y cuando el rol master... Tenga digamos... Un plan B... Si es que... Algo por allí se ha desviado demasiado... O sea... Una manera de recuperarlos... Y encaminarlo a todos... Pero más allá de eso... No hay tanto diferencia... Perdón... Pero niente... ¿Qué pasó? ¿Mocora? ¿Y para vos fue así de simple? ¿Este paso? En parte... Sí... O sea... Fue sencillo... Porque ya estaba acostumbrada a rolear... En ese... O sea... Cuando... Cuando empecé... A convertirme en rol master... Me lo que había sido... Algo de dos meses... Pues se me ocurrió una idea... Y ya la lancé... Pero vas aprendiendo... Porque generalmente... Quienes participan... En tus primeras historias... Son gente que ya habías conocido... Antes en otro rol escrito... Entonces te ayudan... Te ayudan y te aportan... Te aportan ideas... Es eso... Ahora sí... Perdón... Quería... Quería completar eso... No entendí bien la pregunta... Te la guiaste un poco... Pero si entiendo bien... Es... De pasar de jugador a master... ¿No? Claro... ¿Cómo es... ¿Cómo fue... Para ustedes? ¿Y cómo es... En general? Bueno... Ah... Bueno... Si... Soy honesto... Creo que es en parte... Se me fue fácil... Porque... Como a muchas personas... Que nos gusta el rol escrito... Supongo... Me gusta la idea de escribir... De... Ya sea novelas... Cómics... Lo que sea... Historias de ficción... Pues dices... Va... Me quiero inventar una historia... Quiero contar esta historia... Pero no dices... No quiero escribir una novela... Porque es muy pesado... No tengo las capacidades... Las narrativas... Pero dije... Voy a ver... Voy a combinar esto que me gusta... Que es escribir... Con jugar rol... Y surgió esto... Yo no siquiera me di cuenta... Cuando era un... Un director de juego... Yo simplemente... Dije... Oye... Quiero contar esta historia... ¿Quién se anima? Pues va... Y ya... Surgió... Se me dio... Me dio fácil... Es lo mismo... Que llevar una partida... De Dungeons & Dragons... En mesa... Que es... Tienes que leer reglas... Tienes que calcular... Valor de... De encuentro... Que puedes truquear muchas cosas... ¿No? Puedes estar siempre... Moviendo los tiros... Diciéndoles... Sí... Es el quinto golpe... Que le das al pobre Kobolds... Pero no cae... Porque... Tú manejas la situación... Y... No hay dados... A menos que tú los muestres... Que... Que indiquen tal o cual... Y es... Está bueno eso... Porque... Eh... En mesa también... Es similar... Es decir... Bueno... Quiero hacer esto... Y te mandas a hacerlo... Pero... Pero claro... Como dijeron ustedes... Como los jugadores... Te van a estar ayudando... A la parte... Eh... Narrativa... Y van a ser... Eh... Necesarios en eso... Siento que... Que... Que el... El trabajo en conjunto... Sobre esto... Se hace mucho más ligero... Para... Para la persona que está dirigiendo... Pero lo que sí tiene que hacer... Es establecer... Inicialmente... Lo que va a... De... De... El... El setting... Tal vez... Algunas reglas... O cosas que hay por ahí... Ah... Sí... Yo me aviento una montaña de texto... Al inicio de esto... De... No sé cuántas páginas... No páginas... Sino larga... Que dije... Doy una... Casi como una épica... Hace mucho tiempo ocurrió esto... Pasó esto... Y ahora vivimos en esto... Porque esto... Y va a ocurrir esto... Y doy así una introducción del mundo... Muchas imágenes... Porque... En el rol de mesa... Digamos... No puedes sacar... Puedes sacar el celular... Y mostrarles aquí... Ajá... Pero no... No tiene el mismo impacto... Que... Que decir... Las más estéticas... En el rol por texto... Puedes darte tu tiempo... ¿No? Puedes respirar... Puedes relajar... Puedes... Planear cosas... Si tienes tiempo para cocinarle... Porque no estás frente a alguien... Leyendo notas como desesperado... ¿Quieres agregar algo? Claro... El rol master... En el primer post... Lo que hace... Es marcar el ritmo de la historia... Y por lo general... Ese primer post... Puede ser el más largo de todos... Pero es precisamente... Para que... Todos ya entren en el ambiente... Sepan más o menos... Qué es lo que tienen que hacer... Qué cosas pueden imitar... Qué cosas no tienen que hacer... Es básicamente eso... Pero es la primera guía... Que tiene que haber... Bien... Bien... Me encanta... Una de las cosas que digo yo... Una de las responsabilidades que considero que tiene el DM... En mesa es... Decir... Bueno... Empezamos a jugar... Y llegamos hasta acá... Y hoy se terminó... Así que... Creo que eso se comparte... Obviamente... Ahora... Hay una pregunta que... Que... Que es medio extraña... ¿No? Algo que me hacen... Que por lo menos me hacían bastante... Era... ¿Cómo manejas el tiempo... Dentro de una sesión de juego? ¿No? ¿Cuánto tardan los personajes en hacer... O llevar a cabo las acciones que hicieron... O las... El combate... O cuánto tardaron de ir de acá hasta allá? ¿Cómo es el manejo del tiempo... Escribiéndolo? ¿Qué usan... Qué parámetros usan para determinar... Cuánto tiempo pasó... Cuánto cambió el día... Y demás? Depende de qué tan interesante... Está la historia... Lo bueno de que... Cuando escribe... O sea... Puedes hacerlo... Cuando quieras... Donde quieras... Y durante el tiempo que tú quieras... Esa es la ventaja... Y a veces... Muchas veces... Desventaja... No es necesario... Que todos los participantes... Estén conectados a la misma hora... Para poder avanzar... Aunque esto muchas veces... Claro... Para una persona que es impaciente... Es una agonía... Especialmente... Si hay algo que es súper interesante... Que está ocurriendo... Y ya quiere saber cómo va... Y yo por Dios... A quien le toca... No está conectado... No está conectado una semana... Y ya fuiste... Ok... Pero digamos... Yo puedo dejar el día de hoy... Un post... Y la otra persona... Va a responderme de acá... Digamos a cuatro horas... Cuando esté libre... Y leo a esa persona... La siguiente a los diez minutos... Pero la otra persona que viene... Responde a los dos días... Porque cada uno al final... Va a manejar sus tiempos... Y los demás... Al momento que entran... Un rol escrito... Acceden a eso... Tampoco eso quita... De que por ejemplo... Si hay dos personas disponibles... Que están conectadas... Puedan avanzar... En una hora... Veinte posteos... Y dentro de la trama en sí... Me ha pasado... En que ha pasado... Dos meses... Dos meses... Y seguimos... En el mismo día... En el primer día de rol... Pero es precisamente... Porque no todos nos conectamos... Al mismo tiempo... Sino que... En diferentes horarios... Y demás... Y usualmente... Digamos... El día en el rol va a cambiar... Si es que ya se quedaron todos estancados... O si es que no hay nada relevante... Dentro de la historia... Entonces pueden avanzar... Y no necesariamente... Al mañana... Si no... Estamos lunes... Digamos... El día de hoy en la historia... Y te voy a avanzar de acá... A una semana y media... Es más sencillo... ¿Qué habrá? Pues... Si es una pregunta... Medio... Digamos... De complicada... O importante... Gracias... Porque es... Es gran parte de lo que define... El... El núcleo del rol... Por texto... ¿No? Que... Como yo voy a hacer así... El... La disponibilidad... O la ventaja... Por así decirlo... Porque a veces lo sigo así... Sobre el rol de mesa... De no quedamos un solo día... Y mira... Que faltaron dos... Que mal... ¿No? Que somos cinco... Faltaron dos... Se te cae muchísimo... Aquí es... Como comenté... Creo que ya antes... No me gusta mantener... Pues... La parte... O al grupo... A los personajes juntos... Porque eso te limita mucho... ¿No? O no estamos peleando... Pues hay que esperar el turno de tal... No... Sino que es lo mismo... Ponlos... Me gusta manejarlos separados... Y contar historias... Que pueden entrelazarse fácilmente... O pueden estar muy alejados... Normalmente... Por ejemplo... Tenía... Una partida con unos amigos... Que... Una... Era una cirquera... Otro era el encargado de la tumba... Otro era un herrero... Y otro vivía en el bosque... En una casa de jengibre... No tenía... No tenía idea de cómo juntarlos... En lo absoluto... Y... Manejaba todo... Cada uno a su propio ritmo... Para algunos... Avanzaban tres días... Y otros seguían en el mismo día... Pero porque eran sus historias personales... Porque la cámara está viendo... A este personaje... Hay que tener un poco de... Aunque sea texto... Un poco de visión cinematográfica... O de guión... De... Pasa esto... Pasa esto... Otro... Y ya conforme avanza un personaje... Dices... Oye... Puedo meterlo a la trama del otro... Y ya irlos juntando mejor... En tiempos... Pues sí... Esperas que... Tengan la decencia... De conectarte cada semana... Cada dos días... Y no te dejen abandonado... Porque de hecho... Me ha pasado... La partida que tengo en el servidor... Actualmente está abandonada... Porque... Todos... Excepto dos... Personas se fueron... Y esas dos personas... Pues seguimos... Y siguieron y siguieron... Hasta que ya no se pudo más... Por temas de... Temas personales... Pero ya... Estamos tratando de reanudarla... Pero ahí se nota el gusto... Que mucha gente se te va a ir... De hecho te lo voy a avisar... A ti y a la gente que nos está escuchando... Mucha gente... Va a salirse del rol texto... Porque... Valento... No me gusta... Siente que porque es... El rol escrito... No tiene... Tiene menor valor... Que el rol hablado... Me han... Me han dicho eso... Pero... Al fin y al cabo... Es cosa de... De la gente... ¿No? Pues tú... Tratar de manejar los tiempos... Lo más dinámico que quieras... Puedes tratar de... Estar todo el tiempo... Hostigando... Porque eso sería un poco... No recomendable... A las personas... De que oye... Cuando hay que estar rolear... Porque eso es como que... Malo... Pero mientras la gente... Tú hagas un buen trabajo... Como director... Como escritor... Y a la gente le esté gustando... Va a seguir así... Van a seguir asistiendo... Bien... Antes de seguir... Quiero remarcar... Un punto que dijiste... Eh... Que al no ser rol... De hablado... O de mesa... Es menos que... Eh... Esto es... No es una mentira... Es una confusión... En general... Que se puede tener... Lo que... Lo que falta en ese caso... Es que la persona esté acostumbrada... El... 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 Son dos juegos... Con similitudes... Pero bien diferentes en sí... Tal vez... No es... Lo que a una... A vos... La que está mirando... Es lo que ahora te guste... Pero para otra persona sí... Y... Tienen requisitos diferentes... Tal vez a alguien no le gusta el rol de mesa... Pero disfruta... Millón de veces... Más el rol de escrita... Y... No hay por qué... Considerarlo... Ni... Ni decir... Que es menos que otra cosa... Es una actividad... Que están disfrutando los dos... Los dos están creando historias... A su manera... Y no hay por qué... Tirar abajo una... Porque a vos no te gusta... Así que... Tratemos de... De empujar para arriba... A las personas que están disfrutando... La actividad que hacen... Dicho esto... Ah... Leon, ¿me permites agregar? Sí... Bueno... Hay otra cosa... ¿Tengo de todo? Vamos... Nada más un momento... Le pregunto la palabra... Dale... Sí, sí... Te quiero contar algo... Sí, sí... Ahorita... Un momento... Que... Tanto rol de voz... Como rol de... De texto... No son... Excluyentes... Puedes... Puedes combinarlos... Como... Como helado... Como sabores de helado... Porque... De hecho... Otro moderador de la... Taberna... Adria... Él maneja una... Una partida de... De por voz... Procedió la situación de que... Él no podía conectarse a tal hora... Por hablar por... Por razones... No recuerdo cuál... Y decidió que esta semana... Corriéramos... Unas... Una ronda de... Digamos... De tiempo... Afuera de aventuras... O sea... Acabábamos de cumplir una... Misión importante... Y nos quedamos con ganas... Pero no íbamos a poder... Juntarnos... O nos daba pereza el... El hablar... Cosas como... Sí... Voy a... Al mercado... Lo hicimos por texto... Ayudó a... Subtramas... A desarrollo de personajes... A seguirle con el vicio... Sin la necesidad de... De juntarnos... Y fue muy... Útil... De la misma manera... Se invita a otras mesas... Que sean de por voz... A probar partidas por texto... Para mantenerlo constante... Para que no se pierda el interés... Para que no se sea... Sienta tan pesado el... Pues nos vemos en dos semanas... Pero hay otra cosa... Que había mencionado... Que era que... A él le gustaba... Empezar la partida de rol... Con personajes... Cada uno aparte... ¿No? La ventaja también... Al rol escrito... Es que tú puedes tener... Más de un solo personaje... Por ejemplo... Yo llegaba a tener... Creo que 10 personajes... En una sola partida... Entonces... Mientras uno estaba... En una situación... Y estaba estancado... Porque la persona... Pues no se conectaba... Otro personaje... Si podía avanzar... Ya sea solo... O jugando... Entre mis propios personajes... Tendros historias... O avanzando con otra persona... Que estuviese conectado... El mismo tiempo que yo... Y pudiéramos avanzar... De alguna manera... Es otra forma también... De jugar con el tiempo... Para no quedarte estancado... Y que al final... La historia se pierda... Y ya nunca más... Nadie se una a jugar... Esa era mi siguiente pregunta... La vez que jugué... Que me invitaron a jugar... A un rol escrito... Una de las cosas... Que me llamó la atención... Es que yo veía los posts... De las demás personas... Que estaban jugando... Y... Tenía... No sé... 5... 6... 7 personajes... Y... En rol de mesa... Es... Generalmente... Lo más común de todo... Es tener un solo personaje... Tener más... Es otra situación diferente... Algo especial... Lo que sea... Pero... En el... Voy a arriesgarme a decir... 95% de las veces... Los jugadores tienen un personaje... Y cuando vi a estas personas... Juguando con múltiples personajes... Me asustó a mí... Porque yo... Yo estaba considerando... Jugar con uno solo... Y de hecho lo hice... Porque... Dije... No voy a poder manejar... Tantas personas a la vez... Pero... ¿Cómo es eso? ¿Qué... ¿Qué tiene el rol escrito? Sumado a lo que ya dijeron... ¿No? ¿Qué tiene el rol escrito... Que te permite a vos... Tener... No sé... 10 personajes... Como dijiste... ¿Qué está escrito? Como no hay un límite de caracteres... O sea... Tú puedes crear lo que tú desees... ¿No? Y lo que es amor de la historia... Realmente no hay, por ejemplo... Un límite en la cantidad de personajes... Que puedas tener... Siempre y cuando los puedas manejar... Obviamente... Y estoy hablando de personajes... Digamos... Principales... No... Creo que ustedes le dicen... NPC... Secundario simplemente... Claro... Que son personajes... Pues que aparecen... Para una determinada situación... O dos veces máximo en la historia... Que realmente no es necesario... Crearles una ficha... Pero a los que sí... Que son digamos... Los principales... Los que van a estar más metidos en la historia... Solamente es cuestión de que... Puedas manejarlos... Ya sea... Juntos... O sea que se muevan juntos... Cada uno por su lado... Es más que nada que tengan un propósito... Pero precisamente... Como es escrito... No... O sea... No está la desventaja de que... Te olvides en qué cosa está un personaje... Porque lo estás leyendo... E incluso... No es necesario de que... Cada cosa que escribas... Estén tus 10 personajes... ¿No? Si no... Puedes escribir una vez... Con el que tengas... Más necesidad... El que tengas... Digamos... Más próximo... Puedes escribir primero con uno... Luego con otro... O si quieres escribes con los 10... En un solo post... O sea... Siempre que los puedas manejar... Adelante... Y claro... Siempre que la partida te lo permita... Porque a veces siempre te ponen... Un límite de personajes... Yo este... También estoy asustado... Cuando dijiste 10 personajes... Dije... ¿Qué? Perdón... Pero quiero agregar algo de eso... Asustado y... Sorprendido para bien... ¿No? Porque... Qué capacidad... Mucho respeto... Sí... Dale... Yo tengo tres... Tres diferentes campañas... Y los confundo... No... Yo lo veo bastante... Por lo de que... El rol por texto... Es un bici... Igual que el rol... Es su propia variante... Y aquellos que nos gusta... No tenemos suficiente... Dices... No quiero esperarme... A que esta persona me abre... Así que voy a usar... Mi otro personaje... Que está con otra... En otra situación... Porque... Porque sí... Porque tengo ganas... Porque esto me gusta... Yo lo veo... En parte... No sé si estoy incorrecto... Yo no lo permito... Porque... No quiero poder manejarlo... Eh... Porque no lo veo necesario... En una partida de rol... De texto... ¿No? Las que manejamos... Dandy... Vampiro... Y esas cosas... Pero... Sí las veo viables... En lo que es el roleplay... Los servidores escritos... Donde uno interpreta a un aldeano... Un noble... De más cosas... De lo que pase... Ahí la gente tiene... Eso... De 10 a 15 personajes... Y... Es un caos... ¿Por qué les gusta? Bueno... ¿Qué son adictos esto? Es un tema muy complicado... Y tal vez requeriría... Otro... Otro tema... Pero no... No quiero... No quiero expandirme... Porque me expondo siempre de más... No lo veo malo... Siempre y cuando... No... Dificulte... Porque cuando... Haces que ya nadie en la parte... Sabe quién eres... Te vuelves a este personaje... Que tiene 40 personalidades... Y de hecho... Existen personajes... Que tienen una personalidad... Oculta... O una segunda apariencia... Un solo personaje... Lo hace... Lo hace súper difícil... De manejar... Lo ideal... Yo digo... Un máximo de 3... Ya... Como... Propiedad... Y tienen que tener... Sus obvias diferencias... Claro... Porque no tengo... Sí... Tengo dos niños... Igualitos... Dices... No hay chiste... No... Váriale... Claro... Como dijo Fedra... Es como... Mientras los identifiques... Cuando escribís... Y las otras personas... Los puedan... Los puedan... Pueden entender... Quién es quién... Fantástico... Pero también siento que viene... La capacidad... De mantener... Muchos personajes... Viene con... Con la experiencia... Con... Bueno... Ya mantuve 3... 4... 5... Y ninguna de las aventuras... En las que estuve... Esto generó problemas... Ya... 10... Suena... Suena un montón... Pero... Antes de seguir... Quiero hacer una pregunta a Fedra... Vos estabas manejando 10 personajes... En una sola historia... ¿El resto de las personas... También estaban con... Múltiples personajes... Así en esta cantidad? Sí... En total... Creo que éramos solamente... 4 o 5 personas... Y el total de personajes... Eran algo de... 35 o 40... Y todos manejándose... Al mismo tiempo... Lo que pasa... Es de que en esa trama... Había una condición... De que tenías que tener... Personajes descartables... No NPCs... Sino que la trama te decía... De que en algún punto... Esos personajes iban a morir... Pero tenías que matarlos... Bueno... Tenías que dejar que yo los mate... Porque yo era la encargada de eso... Entonces... No sabías quién iba a ser... Era totalmente al azar... Tenías que grabar tus 10 personajes... Te encariñabas con los 10 si querías... Pero a la larga... No ibas a terminar con los 10... Ibas a terminar solamente... Con 3 al final... Con 1 al final... Dependía bastante de eso... Ahora... Otra cosita que... Que me está viniendo a la mente... Ahorita que mencionan... Lo de identificar personajes... Por ejemplo... Cuando a mí me ha tocado hacer... Gran cantidad de... De fichas como esas... Yo siempre... O sea... Hablo con mi cuenta normal... Mi usuario general... Por ejemplo... Que es el delusional... Me creo mi usuario... Y mis personajes... Yo los separo por párrafos... ¿No? Digamos que... En un momento... Me toca participar con 4 de ellos... Entonces... Un párrafo para uno... Otro párrafo para el otro... Y así... Pero sí he visto... Que otras personas... Lo que hacen... Es crearse cuentas... En los foros... Con el nombre de su personaje... Entonces... Allí sí se me haría una locura... Manejar a 10... Porque sería crear 10 cuentas de correo... Entrar a 10... A 10 cuentas diferentes... Postear desde 10 cuentas... Perdón... Desde 10 cosas distintos... Entonces... Eso sí es una locura... Ahí podría aceptarte hasta 2... Pero... Creo que si lo haces un solo usuario... Allí sí es... Más manejable... Celebro el compromiso... De las personas que hacen eso... Lo celebro un montón... Y los admiro... Desde lejos... Esas son personas que en realidad... Tienen trastorno de personalidad múltiple... Y necesitan una forma de expresarlo sanamente... Gracias... Bueno... Nos queda un rato todavía... Como para seguir esperando el rol escrito... Me gustaría... Escavar un poco en... En ustedes... Y el desarrollo del juego... Volviendo a esto... A la pregunta que le hiciste antes... De cómo les ayuda el rol... Cómo... Cómo encontraron el rol escrito ustedes... Cómo llegaron a él... Y qué fue lo que les gustó... Que los atrapó... A ver... Como dije hace rato... Yo empecé a los 11 años... Había esta página... No sé si de repente lo conoce... Alguno de las personas que está oyendo... El podcast... Una página que se llamaba Neopets... Había una sección... Que era los... Neoforos... Entonces... Yo un día... Me meto... A ver qué cosa hay... Y... Veo que había una sección... Donde estaban escribiendo historias... Y yo pensaba... Pues de que eran... Digamos que yo me siento... Me pongo a escribir... Y yo solita... Escribo mi historia... Mi cuento... Lo que yo quiera... Pero veía que... Había varias personas... Que estaban participando... Varias personas... Que estaban aportando... Y al final... Ya no era solamente... Eh... La historia de uno solo... Sino que era una historia... Compartida entre ocho personas... Entre diez personas... Y a mí me gustó eso... Porque... O sea... Podía colaborar... Podía conocer gente... Y la primera vez que entré... Tuve la suerte de empezar con una chica... Eh... De Chile... Andrea... Eh... Que ya tenía tiempo jugando... Y tenía una partida... Me acuerdo que era una partida de... De vampiro... Súper gótica... Medio apocalíptica... Era genial... Y me dejó participar... Y poco a poco... Me fue enseñando... Porque yo no sabía nada... Nada... O sea... La justa sabía genial... Creo... Me empezó a explicar... Me empezó a enseñar... Y... Llegué a completar el rol... Creo que ha sido uno de los pocos roles... Que llegué a... A finalizar... Porque... Eso es cierto... No todos los roles escritos... Llegan a... A un final... Precisamente porque... Como hay falta de tiempo... Poco a poco... Todos van abandonando... Pero... Esa fue mi primera experiencia... Y tuve suerte... Porque como se terminó... Pude... Conocer lo que es el rol escrito... De principio a fin... Ok... Solo un agregado... A lo que acaba de decir... Predra... Es verdad... Muchos de tus roles... Escritos... Se van a morir a la mitad... Que no te desilusiones... Tómalo como... Pruebas... Y el ritmo... ¿Verdad? A veces... Con los mismos... Incluso que te abandonaron... Regresan a ti... Eso es algo muy bonito... Que me abandonaste... Pero te gustó lo que dicen... Yo constantemente... En una partida... Tenía... Escribía constantemente el final... Porque decía... Aquí seguro me van a abandonar... Aunque no me abandonaron... Aquí me van a abandonar... Y iba escribiendo a finales... Según lo que pensaba que iba a pasar... Ahora... En el... Perdón... Quiero... Quiero hacer una acotación... Si... Alguien que está mirando... Tiene alguna pregunta para... Para hacernos... Y quiere escribirlo en el chat... Yo voy a elegir alguna que aparezca por ahí... Y se la voy a hacer a los chicos... Pero... Dale... Continúa... Continúa... Y pues yo manejé del... Del rol normal... De brazos y dragones... Y sistemas de juego... Y... Paseando por Discord... Me encontré con lo que era el... Roleplay... ¿No? Que tiene esta fama... Buena... Mala... Es confuso... En esos servidores que simulaban... Una ciudad medieval... Fantástica... Donde... Podía ser un caballero... Un aventurero... Podía ser un noble... Y ocurrían... Tenían sus propias reglas... Sistemas... De que hoy es día tal... De tal mes... Y va a ocurrir este evento... Y tenían su propio sistema de economía interna... Como muchos NMO prometen... Donde dices... Pues... Hay gente que mina... Hay gente que... Se dedica a cosechar verduras... Yo era un tabernero... Fui de los primeros taberninos de un server... Y de ahí me enganché durísimo... Y tenía el monopolio de la taberna... Y pues obviamente en la gente... Se juntaban... Ladrones... Mercenarios... Guardias... Y era muy padre... Me ayudó mucho a generar ese gusto... De crear un histone... ¿No? Yo era el personaje... Me gustaba fingir que era un NPC... Un tabernero que solo te decía... ¿Qué cuentas chico? Muy bonito de todo el asunto... Eso fue evolucionando... Me volví un guardia... Luego me volví un guardia corrupto... Luego me volví un mago... Y se volvió muy padre... Porque era como... Oye... Esto es muy divertido... Sin la presión de las tiradas... Simplemente... Que alguien se viniera a acercar a mí... Y hacer algo padre... Y generó este gusto... El detalle con el rol... El roleplay... Que me gusta... Es que... A veces se llenan muchos seguidores... Empieza a ser como... Mucha gente le gusta... Demasiada gente... Desde que... Inicias con 20 personas... Terminas con 300... Y dices... Hombre... Yo no puedo con tanto... O sea... Me voy un ratito... Y ya ocurrió aquí una guerra civil... Mataron a mi mejor amigo... Alguien tuvo una familia... Esa familia... Se volvieron... Espías... Pasa porque tienes un montón de gente... En muchísimos canales... En muchísimas partes... Porque tienes como... 40... 80... Canales... De texto... Donde la gente está interactuando... Y... Está muy padre... Grítete a ser el mío... Para que... Gracias a Dios... Ni siquiera... Dio al luz al mundo... Porque es muy complicado... Pero eso me generó el gusto de... De moverme... Y desarrollarme mejor... Por texto... Ya... De hecho... El rol... Sistemas de rol... Por texto... Pasaba cuando... Pues no puedo hablar por el momento... Les importa si por texto... Les digo mis acciones... Y... Y retiro los dados... Y yo... Ah sí... Gente que me lo permitía... Hubo una vez... Que estaba en plena... Cena familiar... De... Navidad... Estaba comiendo... La cena navideña... Hablando con un familiar... Y con el celular debajo... Escribiendo qué está ocurriendo... Y con un audífono puesto... Para escuchar qué ocurría... Porque estaba en una situación tensa... Yo era el curador... Tenía que estar pendiente de... Que no se me muriera la gente... Esto justo... Perdón, eh... Pero se engancha a una pregunta... Que hizo Bachi recién... Eh... ¿Nos pueden contar un poco... Cómo fue la historia que... Más les gustó jugar o dirigir? Así... Vamos a conocer cómo son... Los juegos de rol escrito... Y las historias... A ver... Esa pregunta es difícil... Porque tengo dos... Y son diferentes... Bueno... Hay una... Dale las 12... No hay problema... Ok... Bueno... Hay una que... De hecho yo la dirigí... Que se quedó estancada... Porque... Reasons... Pero bueno... Eh... Se llamaba Molino Rojo... Manejamos dos líneas de tiempo diferentes... Una... Estaba... O sea... Era una historia... Que se ambientaba... En el año... Creo que en 1820... 1920... Que era la primera línea de tiempo... Y se ambientaba en lo que era un cabaret en París... Y la otra línea de tiempo estaba ya en el 2015... 2018... Por allí... Y se ambientaba en lo que era una revista de moda... El chiste de esto era de que... Bueno... La condición era que la historia del cabaret... Lo que pasaba al principio... Todo lo que ocurriera allí... Iba a ser investigado en el año 2015... No sé si más o menos me voy dejando entender... Sí, sí... Hay dos líneas temporales... Ajá... Exacto... Ahora... Otra cosa era de que... Otra cosa era de que los personajes... Eh... Si bien conservaban las mismas características físicas... La condición era que... En el año 2015... Cambiasen de nombre... Porque eran otras personas... O sea... Eran otras personas... Solamente que físicamente eran las mismas... Las mismas... Eh... Y... ¿Qué más era? Bueno... Y que su historia cambiara... No era como una especie de doppelganger... Pero... Eran como que... Cositas que habían... Que tú veías que pasaban en el 2015... Era porque había algo previo... Que había ocurrido en el año 1820... Tenías que ir de la mano... Era más o menos eso... Y era confuso porque... Eran dos líneas de tiempo diferentes... Entonces no podías avanzarlo en el 2015... Si es que no había ocurrido algo importante en 1820... Era un poco extraño... Pero al final nos acostumbramos... Realmente no sé cómo lo hicimos... Pero captamos la idea en un segundo... Y empezamos a rolear... Y duró bastante... Y la otra experiencia que sí me gustó en rol... Eh... Fue por Facebook... Que también... Claro, lo había comentado hace un momento... Que hay servidores que tienen más de 300 personas... A mí me tocó participar... En un grupo de Facebook... Donde hacían rol... Y el rol estaba ambientado en lo que era esa sala de Percy Jackson... Entonces habían propuesto la idea... Este es el campo... O sea, el grupo de Facebook... Es el campamento mestizo... Tienes las cabañas... Tienes los dioses... Elige tú de quién vas a ser... Te daban algunas condiciones... ¿No? Tienes esas habilidades... Esas debilidades... Listo... Hasta allí... Y en el rol... Ya tú te encargabas como querías... O sea, lo hacías como tú querías... Y dentro de ese grupo... Habían como que... O sea, cada uno podía hacer el propio rol master... Digamos, yo me sentaba y decía... Ya, estoy paseando por el campo... Con tal arma estoy practicando... Y quien quería... Se unía a la historia... Y aún así... O sea, con esas pequeñas historias... La persona que se encargaba del grupo... Creaba las misiones... No me acuerdo cuál es el nombre exacto que tiene en la saga... Pero... Te creaba las misiones de los héroes... Te decía, por ejemplo... En esta misión tienen que participar... Cuatro semidioses... Entonces... Se hacía un sorteo... O se habían disponido... Y decía... ¿Sabes qué? Yo quiero participar en esa historia... Y era una... Ah, una saga... Era una... Una saga que se hacía... Y duraba más o menos un mes... Pero ese sí era un rol... Totalmente dirigido por la creadora del grupo... Ah, eso suena muy súper padre... Perdón, aquí interrumpo... Pero eso suena... Eso suena muy chido... Suena genial... Sí, lo ubico... Sí... Ah, mi turno... Perdón, ¿querías agregar algo más o...? ¿Fedra? ¿Fedra? Ah, no, yo... Es hora... Dale, cabrón, a ver... Contanos... Ok... Bueno, yo tengo dos... Que son propias... Y esas fueron... No tanto que fuera una idea tan novedosa... Como no tiene Fedra... Que suena muy padre... La de la línea doble... Me la voy a copiar... Porque qué buena idea... No lo había pensado... Que se vestir... Pero... Bueno, las dos que soy... Son porque fui con mis amigos... O con gente muy querida... Que tengo... Aquí mismo en Discord... Te apunté... De tanto la comunidad... Que es Facu... Si lo ubicas, ¿no? Sí, 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 sí... Y otro mío... Kaiser... Que... Son dos partidas... Es igual... Una que fue con ellos... Que es la actualmente... Que estábamos corriendo... En la taberna de Rhodes... A la que se tuvo que pausar... Y está buscando gente... Que es la de la montaña... Porque ahí tengo de hecho... Dos variantes... Porque tengo a Facu... Que le encanta meter detalles... Tiene una historia super adorable... De una Cobalt... Que sueña con... Con una herrera... Y es super tierna... Y fue de que... No, pues que... Te pongo aquí un maestro... Se encariñó con el maestro... Que era un niño que sé... Que no más iba a ponerle... Por comerle... Pero se encariñó... Le pusimos nombre... Le creamos una trama... Pasaron... Fueron juntos a la montaña... Junto con los demás... Porque dijo... Te voy a enseñar a hacer una herrera... De verdad... Y ya viene ilusionada... Ocurrió un drama... Casi se nos muere la... La pobre Cobalt... Este... Que casi se desangra... Porque le metieron un... Un Goblin... Primer encuentro... Primera emboscada... Un crítico... Un crítico... Y es como... Oh Dios mío... Y pues... Navajazo al pecho... Casi se muere... La... La salvamos... Eh... Tristemente... El... El enano... Su maestro... Dio su vida por ella... Para que... Siguiera su legado... Porque él era un enano viejo... Y tenía que... La Cobalt... Tenía pasión... Tenía que demostrarlo... Le dejó su llave del... Taller... Y a ella le encanta meter detalles... De cómo se va a volver... Una enana... Una enana... Una gran herrera... Súper bonito... Al otro lado tenemos a... A Kaiser... Que es... Limitado para rolear... O sea... Rolea... Tiene mucho gusto... Siempre está puntual en las partidas... Metiéndole detalles... Pero... No se expresa tanto... Tiene... Es muy simple... Es algo muy pragmático... Yo le doy... Todos los detalles que puedo... Porque él le gusta... Y me lo demuestra... Y está de compañero... Guardián de... Del orpe... Y es algo muy bonito que hemos generado... Que aunque eso éramos dos... Seguíamos dándole... Duro a la partida... Hasta que ya no nos fue posible... Ahí se demostraba el verdadero compromiso... Y me decía... Oye... Estoy haciendo algo que les gusta... Y eso me... Me daba la pasión de... Esto es el recortexto... Y meterle... Y meterle detalles... Otra... Que es... Voy a tratar de recortar lo más posible... Que juego con un grupo de amigos... Venezolanos... Que los quiero mucho... Esa partida la jugamos... La jugamos con un sistema particular... Que no sé si lo conozcas... Que se llama el Humboldt... Set o algo así... Que es una partida... Donde los personajes son puras razas... De animalitos adorables... O sea... Son animalitos... Talla pequeño... Y teníamos un apache... Una pequeña zorrita... Un... Una gato... Que es lo que les recuerdo... Y una... Gato... Hada mariposa... Que era un gatito... Con... Alas de mariposa gigantes... Súper bonitos... Y era una partida de D&D... Y estaba curioso... Porque era... Ver pelear a una gatita... Con armadura... Con un esqueleto... Con un gato... Un gato monstruo... Con un monstruo gigante de calabaza... Una era... La zorrita... Creo que era una acrobata de un circo... Y le di todos trasfondo... Así... Este es el circo... Y tus entradas... Que empezó un romance... Con un tabernero... Tienes al... Mampache herrero... Que está... Demostrando duro su elegancia... Con un acento británico... Perfecto... Que decías... No lo dice... Pero te lo imaginas... Porque aparte... Creo que la gata era francesa... Escribía con acento... El texto lo escribía con acento francés... O... Como sonaría nasalmente... Y si lo escuchabas... En mi cabeza... Y en la de todos... Porque escribía... Porque traes... Me está escribiendo... Para darle todo el sabor... Y... Es igual... La tenemos pausada... Pero más que nada por pereza... Porque si... Requiere tiempo... Pero es muy padre... Porque dices... Esto en... En voz... Siento que no se... Mariana hacerlo... Por vergüenza... Por lo que sea... Y por texto... Es muy padre... Porque luego tienes los dibujos... Luego tienes las... Cositas... Y dices... Sí... Me lo creo... Está muy padre... Como dices... El rol por texto... Te ayuda... A compensar... Las dudas... De... De rol de mesa... A ideas más creativas... Muy lindas historias... La verdad... Complejas... Personales... Todas... Las de los dos... Las dos de los dos... Hay una pregunta más... Que me... Que hace Luciana por acá... Que dice... Que me gusta... Aparte de servidores privados... ¿Qué páginas recomiendan... Para alguien que quiera empezar a jugar? Si es que conocen alguna... Para alguien que quiera empezar a jugar... Podría ser... En algún grupo de Facebook... Puedes buscar... Lo que tú quieras... Porque realmente... En el rol escrito... Puede haber cualquier temática... Hay algunos que están basados... En series... En películas... Como mencioné hace un rato... Había uno que estaba basado... En la sala de Percy Jackson... Y te das cuenta... En el instante... Cuando lo buscas... Porque buscas... Por ejemplo... El campamento mestizo... Y al costado te sale... Roleplay... Entonces... Ingresas... Y ves más o menos... Cómo están trabajando todos... Y la ventaja de Facebook... Es que como te llegan las alertas... Es un rol mucho más rápido... Por ejemplo... En lo que había comentado hace un momento... Si bien se creaban... En ese campamento... Misiones... Que podían durar un mes... Pero era porque la creadora... Sí lo decía... Los roles chiquitos... Que llevaban los demás... Se completaban en un solo día... Porque eran en un instante... O sea... Cuando estaba uno... Te llevaba el alerta... Ok... Cuando estabas tú... Y es más sencillo así... Y como es por Facebook... Pues tranquilamente... Puedes agregar a la persona... Si quieres... O si esa persona te agrega a ti... Conversando un poco... Te explica cómo es... Y aprendes más rápido... ¿Cara? Bueno... Este... Pedro lo cubrió muy bien... Yo en la verdad no... No me dediqué a buscar... Te voy a decir... En esto no me dediqué a buscar... O sea... Traté de entrar a foros... Encontré algunos foros... Digamos recientes... Pero dije... No, no tengo yo el compromiso... De estar entrando a este foro... Iniciando sesión... Y estando muy pendiente... Dije... No... Yo soy mucho más de Discord... Donde... Aprovecho un momentito... Si me permites... Para hacer mi publicidad... Si hay gente... Interesada en... En el rol de mesa... Tengo tres lugares disponibles... Para continuar la partida... Que comenté... De la taberna... De la montaña... Porque tratamos de revivir este rol... Porque se nos entraron... Creo que seis personas... Se fueron cuatro... Y... Necesitamos gente... Es un buen momento... Si están interesados... En lo que hemos estado contándoles... Y se animan... Entren por favor... No tengo un sitio privado... Estoy en el... Servidor de la taberna... Y puedo... Este... Soy un buen máster... Bueno... Eso me han dicho... Para... Entrar en el rol de texto... No se... No se cierren a la... A la idea de que es algo... Exclusivo... O complicado... Es... La idea es pasarlo bien... La idea es esto... Y la taberna es un buen lugar... Así que si... Si a alguno de los espectadores... Les interesa... Entrarle en la... En el servidor de la taberna... Igual en otros servers... Pueden encontrar... Partidas por texto... Son raras... Pero no les tengan miedo... Y me gustaría de hecho... Ver que se hicieran más partidas por texto... Dentro de la taberna... Porque tengo ganas de verlas... Porque siempre es divertido... Ver y que está pasando... Bueno... Ahora sí... Como para... Para ir cerrando... Quiero hacer una última pregunta... Que... Que es algo que... Que me llama la atención a mí... Que... Y en realidad lo quiero hacer a modo de... De advertencia... Si se entiende lo que quiero decir... ¿Qué... Puede esperar... Una persona cuando empieza a jugar rol escrito? ¿Qué... ¿Con qué se va a encontrar? Puede ser, digamos... Tal vez... Tiempo de respuesta... De... Puede ser lento... Puede ser rápido... Con... ¿Qué... ¿Qué hay ahí... En el rol escrito... Para una persona que recién llega? Claro... El tiempo de respuesta... Si van a entrar al rol escrito... Tienen que... Que saber desde ya... Que no siempre va a ser inmediato... Puede tardar... Como dije hace rato... Puede ser un día... Puede ser dos días... Porque al final... Cada uno... Es bien en su tiempo... Entonces no todos pueden estar... Conectados en el mismo momento... Si lo están... Genial... Que hay gente que sí... Se puede conectar... Dos horas... Tres horas... Y avanzan rápido la historia... Pero si no... Van a tener que ser pacientes... Pero lo compensa... La historia lo compensa bastante... Y lo otro... Es que se van a encontrar... Probablemente con personas... Que ya tienen experiencia... Roleando... Y van a escribir... Textos grandes... Que pueden ser de repente... Intimidantes... Para alguien que no... Que nunca... Ha jugado rol escrito... O que de por sí... No está... Acostumbrado a escribir textos... En ese caso... Solamente queda... No intimidarse... Porque al final... Van a terminar... O sea... Va a llegar a un punto... En el que ustedes también... Van a poder escribir... De esa misma forma... Y van a aprender... Como hacerlo... De repente van a descubrir... Que tienen un propio estilo... De roleo... Bien... Este... Al inicio... Sí... El sentimiento de... No sería ansiedad... Sino de premura... De... Ya hice una acción... ¿Qué más espero? Suele pasar mucho... A mí me pasó... Incluso siendo máster... Así de... Hoy tengo ganas... O tengo tiempo libre... De seguir con este texto... No hay nadie conectado... Diablos... Y... Es muy común... No es recomendable... Presionar a los jugadores... Puede que lo... Lo hagan... Contigo... No tengas miedo... Si alguien te dice... Oye... ¿Qué onda vas a escribir? Porque... Se tiene cierto contrato... De verbal... De que esto está hecho para... Divirtirnos entre los dos... Y los dos acordamos... Este... Crear una historia... Y hay momentos que dices... Tú no sabes si la otra persona... Está emocionalmente bien... Del otro lado... Y escribir es una cosa... Pesadísima... Aunque... Aunque no lo parezca... Hay muchos escribires profesionales... Que ven una hoja en blanco... Y... No pueden... Les lastima... Ver una hoja en blanco... Porque no sabes cómo avanzarle... Te dan nervios... Mucho más con la presión de que... Realizar acciones... Hay más gente a lo mejor esperando tu turno... Muchas cosas que pasan en tu cabeza... Y... Tú como está en texto... La gente no lo ve... No ve que estás nervioso... No ve que no sabes qué hacer... Así que... Lo mejor es... Tómalo con calma... Es una nueva experiencia... Es un nuevo paso... Son nuevos patines... Y disfrútalo... No trates de impresionar a nadie... Más que nada... Trata de estar cómodo contigo mismo... De dar lo mejor de ti... Para ti mismo... Y... Aprovecha los pequeños detalles... Pule... Si te gusta escribir... Te imagino que por eso te interesaría... Pule tu escritura... No tengas miedo en... Hacer un texto largo... Describiendo cosas... A mí me encantó... Y a mis jugadores nos encantó... Una ida... A un comedor... Que era un comedor de hongos... No, no, era un restaurante... En el que daban sopa de hongos... Les pasé imágenes... Olores... Descripciones... Ellos describían... Cómo se lo comían... Qué les hacía sentir... Qué veían... Si platicaban con alguien más... Porque no tengas miedo... El rol por texto... A diferencia del rol para ti da... Nadie te va a ver feo... Porque quieras seguir hablando... Con el verdulero número 23... Porque... El verdulero número 23... Es parte de tu historia... Y tú puedes estar ahí... Todo lo que quieras... Porque... ¿Por qué no cerro la mesa? Esa es la diferencia... Disfrútelo... Es un viaje lento... No trates de apresurarlo... Y... Y no uses mayúsculas... A menos que sea necesario... Claro... Perdón... Hay algo que... De alguna manera... Ya dijeron ustedes... Pero quiero remarcarlo... Que... El... El tiempo este... De respuesta... Que estamos mencionando... Si bien... Al principio... Una persona que... Que está disponible todo el tiempo... Tal vez lo sienta como... Pesado y lento... Tal vez para una persona... Que no tiene todo el tiempo... Libre... Como los demás... Puede ser algo interesante... Para aprovechar... El rol escrito... ¿No? Si tenés... No sé yo... Un par de horas a la semana... Tal vez podés sumarte a una aventura... Y... De a poco ir avanzando... Esta historia... Si te interesa... Así que... Nos quedan los últimos minutos... Quiero preguntarles si... Si quieren... Están disponibles... En alguna red social... Para que las personas... Las sigan o no... Si no quieren... No hace falta... ¿Qué era? Pueden seguirme en Twitter... Si quieren... A... Arroba... Delusional94... Solamente esa red... Porque las demás... Casi no les actualizo nunca... Pero en Twitter... Si estoy súper activa... Así que... No se asusten... Si es que se hagan una vuelta por allí... Porque escriban muchas cosas... De muchos temas... Solo eso... No se asusten... Cara... ¿Qué tal? A mí igual... Pueden seguirme en Twitter... Como... Arroba... Cabra Romántica... Yo... No suelo... Postear tantos... Textos... Seguidos... Lo que me gusta hacer mucho... Es retuitear... Ya sea... Arte de artistas... Para arte de artistas... Que... Vaya la redundancia... Cosas de D&D... Ya sea... Sistemas independientes... Cosas que la gente hace... Videos... Me gusta mucho retuitear... Sobre cosas de D&D... Bastante... Es muy... Muy bonito... Mi tweet... Es una colección de cosas... Que pueden ver... Y también... Me gustaría aprovechar para... Hacerle un poquito de publicidad... A mis amigas artistas... Que tengo algunas que tienen un trabajo... Muy bonito... Y a precios muy baratos... Y si no sé si Leon puede apoyarme... Pasando los links... En el... Sí... Ahí le pedí a... En el chat... A las chicas que lo hagan porque... Ahora mismo tengo todo cerrado... Y no quiero que nada se rompa... Pero ahora... Ahora pasamos el link... Ahora que es el fin... Ellas me hicieron... Ellas me hicieron esta imagen de perfil... Que tengo de la cabra... Y también... Su especialidad... A mi parecer... Hacen personajes de D&D... O de fantasía... Las hacen personajes muy... Muy customizados... Vamos a decir... A petición... Tienen precios muy accesibles... Van desde... Desde... Hojas de personaje... A armas... Tatuajes... Y todo lo demás... Se los recomiendo... Por favor... Bien... Y siguen en Twitter... Ahí están los links compartidos... Para... Para cualquiera que esté interesado... En... En el arte... De... De estas chicas... Y... Bueno... Creo que... Vamos a cerrar... El podcast acá... Espero que lo hayan pasado bien... Ustedes como participantes... Y cualquiera que nos haya escuchado... Ahora... Voy a dejarles el outro... Unos minutos... Unos segundos tal vez... Y vamos a ver si hay alguien más... Por ahí... Haciendo algo de rol... Y después vamos a rayar su canal... Para que la gente siga viendo el rol... Chicos... La verdad... Fue un gusto tenerlos acá... Estoy totalmente agradecido... Que hayan venido a responder... Todas las preguntas... Que yo no tenía idea... Que eran... Así que... Gracias por venir... La verdad... Gracias por invitarnos... León... No, no... Muchas gracias Leo... Este... Siempre es bonito... Apoyar a esta comunidad... Y... Manténdola saludable... Haces un muy bien... Haces un gran bien... Aunque no lo parezca... A la comunidad... Y... Esperemos vernos pronto... Cuídate... Eres lo máximo... Igual feliz Marbachi y Alu... Están ahí en el chat... Gracias... Ahora sí... Vamos a dejarlo con el outro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!